de la ciudad de Noticias Caracol Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Esta noche hablaremos de un tema que tiene consternado al país. La masacre de ocho jóvenes el pasado fin de semana en Samaniego, en Nariño, a manos de encapuchados fuertemente armados. Ellos eran Oscar Andrés Ubando, Laura Michelle Melo Riascos, John Sebastián Quintero, Daniel Steven Vargas, Bayron Patiño, Rubén Darío Ibarra, Elian Benavides y Brian Alexis Cuarán. Recordemos que en menos de dos semanas este es el segundo hecho del mismo calibre ocurrido en el país, luego del asesinato de cinco jóvenes en Cali. Pues para hablar del más reciente hecho en Samaniego, tenemos contacto a esta hora con el doctor Parmenio Cuellar, ex gobernador de Nariño. Gracias doctor por acompañarnos y por estar con nosotros en Sala de Prensa. Con todo gusto. Doctor Parmenio, usted además es de Samaniego y por qué ocurre una masacre como estas allí? ¿Qué es lo que ha venido pasando en esta zona? A ver, Samaniego es una zona desgraciadamente afectada por tres flagelos. En primer lugar, la pobreza. En segundo lugar, el narcotráfico. Y en tercer lugar, por los grupos armados al margen de la ley, los movimientos guerrilleros, llevamos más de 40 años viendo llover la sangre de nuestros hermanos. Y por eso, estos hechos que sucedieron el fin de semana pasado, no nos han sorprendido, pero sí nos han golpeado profundamente, porque nosotros habíamos pensado que el proceso de paz de La Habana iba a aliviar esta situación. Así fue durante algunos meses, casi un año en que Samaniego vivió un periodo de paz relativo, pero ahora la situación ha vuelto con crueldad, con servicia, y por eso la comunidad entera de mi pueblo natal, Samaniego, que queda a 117 kilómetros por carretera hacia el sur occidente, está totalmente consternada, adolorida, sin saber qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato. De acuerdo, doctor Parmenio, es una situación muy lamentable, qué dolor de verdad esta tragedia y este país. Y como usted lo mencionaba, dentro de esas razones estructurales que se han estado presentando en esta zona de Nariño, siempre se señala al narcotráfico como responsable de este tipo de violencia, y siempre además se anuncian exhaustivas investigaciones, pero ¿qué hacemos para que la solución no sea algo momentáneo, sino que realmente sea efectivo? Bueno, ya le digo a usted, Samaniego desgraciadamente se convirtió en un corredor del narcotráfico. Propiamente la zona de cultivos de uso ilícito, está hacia la parte de Barbacoas, hacia el río Terenbí. Sin embargo, y desde el Terenbí se sale al mar, empatando con el río Patía, se llega al mar. Pensábamos nosotros que a través del Terenbí y del Patía, los productos iban a salir sin molestarnos a nosotros. Sin embargo, gran parte de la producción de narcóticos sale por Samaniego. Y allí, infortunadamente la falta de trabajo de algunas personas los han vinculado. Y por eso hay gente que ha llegado a vivir a Samaniego, que no es oriunda de Samaniego, y ha infestado esta sección del país. Es muy delicado hablar de este tema, pero donde hay cultivos ilícitos y cultivos para uso ilícito, hay siempre guerrilla y hay siempre violencia. Claro, y en parte es también la falta de oportunidades y la falta de la presencia estatal. Algunos familiares además han señalado en este caso a varios uniformados como cómplices, ya sea por acción o por omisión. ¿Qué tan probable es que algunos miembros de la fuerza pública estén aliados con grupos ilegales en esa zona del país, doctor? A ver, cuando se produjo la masacre del sábado pasado, yo expedí un comunicado muy sentido, desde luego, donde le exigía al ELN que aclarara si ciertamente el comunicado que se distribuyó esa misma noche en el momento de la masacre era de la autoría del ELN y les exigí que con claridad dijeran si fueron o no fueron los autores del crimen. Ayer ellos difundieron desde la Habana un documento en el cual manifiestan que nada tiene que ver con la masacre y que ese documento es apócrifo. ¿Quién lo divulgó? Si no fue el ELN, ¿quién lo divulgó? y yo creo que no fue el ELN el que lo hizo. Estoy convencido ahora de que ciertamente el ELN no participó en la masacre. ¿Quiénes fueron? Allá no hay en este momento la presencia de las FARC. Las FARC era el movimiento o el grupo armado más numeroso que ocupaba casi todo muchas áreas del territorio. Sin embargo no sabemos quién fue el que hizo esta masacre. Preguntábamos a muchas personas quiénes pudieron ser y todos me dijeron que el ELN no fue. Entonces ¿quién fue? Estaba yo y la gente se queda en silencio. Es el miedo es el miedo hablar porque la gente tiene miedo porque no tiene quien la defienda aún los familiares de las víctimas no se atreven a señalar a nadie. Uno se da cuenta que ellos saben o suponen al menos quiénes fueron pero no se atreven a señalarlo. Samaniego vive en el miedo en el temor de ser atacados sus habitantes en cualquier momento por razones del narcotráfico. Muy grave eso que usted nos está contando doctor Barmenio además porque si la gente tiene ese miedo es porque efectivamente no hay una presencia real del Estado y así como Samaniego son muchos los municipios que tampoco la tienen ¿cómo garantizar que el poder allí no sea ejercido por esos grupos ilegales? ¿qué debería estar pasando en este momento para que esto no fuera así? Bueno fuerza pública hay pero ¿por qué habiendo fuerza pública estos hechos suceden? Es la pregunta la gente cuando se le pregunta por la presencia de la fuerza pública da a entender que no es garantía de seguridad doctor Parmenio ¿por qué cree usted que se está recrudeciendo esa violencia? No solo en esta región sino en otras contra los jóvenes y contra los líderes sociales por ejemplo hoy el gobernador de Nariño decía que cuando se firmó la paz y usted también lo mencionaba llegó un poco la tranquilidad de esta zona pero hoy hay un brote de violencia ¿qué piensa usted? eso es cierto si este gobierno no hubiera hecho trizas el acuerdo de paz no habría sucedido la masacre que sucedió en San Mariano estoy plenamente seguro de ello el gobierno tiene que entender que para que podamos recuperar la paz para que podamos evitar estas estas masacres hay necesidad de cumplir con los acuerdos esos acuerdos determinaban la necesidad de rehabilitar económica y socialmente las zonas afectadas por el narcotráfico estoy seguro que el día que los campesinos de Samaniego de la de la de la de la de la de Sotomayor y de todos esa esa región esos campesinos que hoy desgraciadamente son sometidos porque les toca someterse a los traficantes el día que ellos tengan la posibilidad de tener el apoyo del Estado en los términos en los cuales está concebido el pacto de La Habana ese día regresará la paz a Samaniego por eso el gobernador tiene razón cuando ha dicho que regresó la paz pero fue transitorio claro y ojalá regresara también a tantos otros lugares del país doctor Parmenio algunos analistas están haciendo en medio de esto un llamado para que se discuta por ejemplo la legalización de las drogas para acabar de alguna manera por fin con la clandestinidad de este negocio usted también fue ministro de justicia y qué opina de esa opción desde luego nosotros cuando fuimos cuando yo fui gobernador organizamos con los gobernadores del sur así se llamó el movimiento los gobernadores alternativos organizamos una propuesta que la llevamos al departamento de estado de los estados unidos que prácticamente terminó siendo la misma en cierto en ciertos puntos a lo que se consagró en el acuerdo de la Habana desde luego que en el acuerdo de la Habana es mucho más amplio el apoyo al sector agropecuario es diferente mucho más acentuado pero nosotros proponíamos la rehabilitación de estas zonas para evitar cabalmente las masacres cuando nosotros empezamos la gobernación las fumigaciones se estaban haciendo en el Putumayo y en el Caquetá Nariño no tenía el número de hectáreas de coca que tiene actualmente yo le decía al presidente Uribe que era el presidente de la república que no necesitábamos nosotros sino que nos ayudara a impedir que esos cultivos se trasladaran a la costa pacífica porque preveíamos que se iban a trasladar a Nariño y a la costa pacífica pero desgraciadamente no hubo la voluntad de colaborar para evitar que Nariño se convirtiera en un departamento invadido en amplios sectores especialmente de la costa y de los municipios como Sabaniego en productores de todos de la coca y eso es supremamente grave por supuesto en un corredor del narcotráfico que hoy además los tiene sumidos en medio de esta violencia es el análisis del doctor Parmenio Cuellar ex gobernador de Nariño ex ministro de justicia oriundo de Samaniego la tierra que hoy llora las vidas truncadas de todos estos jóvenes una situación que además se está replicando en otros lugares del país de tantos otros jóvenes como los de Llano Verde en Cali muy lamentablemente gracias doctor Parmenio por todo este tiempo y por su análisis con todo gusto a ustedes muy amable muchas gracias muy amable muy bien y hasta aquí sala de prensa de noticias Caracol ahora los dejamos con el programa signo pesos buenas noches